¡Suscríbete al canal! Y ahora os tengo que contar... ¡Oh, Dios! ¿El qué? ¿Por qué ese silencio? ¿Qué no tienes que contar? ¡Arriba! Te lo cuento... ¿Dónde estás? Te lo cuento a cambio de 30.000 likes ¿Tantos? ¿Pero por qué tienes tantos? Lo siento Vale, vale A ver, te prometo que hay muchos likes Ahora cuéntanoslo, por favor Vale, bien ¿Te acuerdas cuando yo era un hombre lobo? Sí, me acuerdo Toda la gente que mataba la traía aquí Para poder comer ¿Qué? ¿Por qué por dos? Y ahora me he escapado de la luna de miel Para poder limpiar esto y borrar el pasado Quiero olvidarlo Espera ¿Han dejado a Elena sola en la luna de miel? Pero no se entera Oh, no... Le he dicho que me he ido a comprar tabaco ¿Qué dices? ¿Tú fumas? No sé No Pero es la excusa que pone todo el mundo cuando se va Eh... Madre... Espera, entonces ¿Todo esto son víctimas que tú te has comido? Mmm... A algunos aún les queda un poquito de carne Pero sí ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Por favor! Vamos arriba Por favor, quiero irme de aquí, chicos Seguidme No, pero no llevéis una mala imagen Que yo lo que quiero es limpiarlo A ver Sí, súper buena imagen Nos vamos a llevar Todo esto y en el sangre de cadáveres de... ¡Yuuu! Ven con nosotros Oye, pues vais con un... Pues vais con un hombre que huele más mal que todo esto junto, eh También es verdad No te culpo Tienes toda la razón en el mundo Bebé, por favor Que yo te he comprado muchas cosas Defiéndeme Míralo Me ha ensuciado el agua Por meterse dentro ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué me dices? Que te vaya a comer sangre por ahí Y te entre una morra Y ahí te muera, hombre ¿Y si te corto ahora mismo? Que Elena no te quiere, que no sepa ¡Ay, qué asco conmigo! ¡Por favor, chicos! Ya está, seguidme A ver Vamos a volver Vamos a hablar de esto ¿Qué? Te prometo que le doy al granjero Te prometo que le... ¡Para, para, para, para! ¡Por favor, doctor! ¡No le disparéis! ¡Esconde eso! Te pone muy nervioso ¡Esconde eso! Vale, perdón Dijimos que armas en esta ciudad no Solo poderes mágicos Sí, sí, yo lo tengo Pues te fastidias Ah, vale Pues nada No, pero acompáñanos Vamos a hablar de esto A ver, chicos Hay que coordinarse, ¿vale? El doctor Cacoso Ha hecho una cosa muy mala Y como se entera Elena Podría romper con él Así que todos Tenemos que guardar su secreto Pero estoy haciendo una cosa buena ahora Lo estoy limpiando Si lo que quiero es borrar el pasado Sí, pero si le das a enterar esto No te va a dejar vivir con ella A ver Vamos a subir Yo estoy volando Seguidme ¡Ya! A ver, espera Os voy a tirar magia Para que podáis Para que podáis volar Atentos Durante cuánto tiempo Pues durante 10 segundos A ver Suficiente Vale, ya Seguidme Corred ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Vamos Bebé para mí Bebé para mí Bebé para mí Bebé para mí Acá Que, que, que Que, que Que da 10 segundos Que vais a caer Dios Os lo he dicho Os lo he dicho Que nada más hacéis caso Vale ¿Qué daño me he hecho? ¿El granjero? ¡Bájame de aquí! ¿Dónde se ha caído? ¡Está! Está en el árbol ¡Oh! Pero, ¡granjero! ¿Por qué te caes ahí arriba? Hay gente inteligente y luego está él A ver, espérate ¡No va nada! Que le doy más magia, un segundo ¡Nya! ¡Ay, qué pesado! ¡Granjero! ¡Corre, baja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Madre mía, qué patoso! ¡Es que eres patoso hasta para volar! ¡Pobrecito! Bueno, escúchame ¡Séguidme por aquí! A ver, lo que os estaba contando Eh, pero ¿por qué montabas a gente para alimentarte? Pero Este hombre tiene un aire, ¿no? Este hombre es un poco tonto Vamos a dejarlo fuera un rato ¿Un poco? Vale, síguidme ¡Madre mía! ¡No lo entiendo de verdad! A ver, vamos a hablar aquí En la mesa ¡Mira, mira cómo nos mira! ¿Qué? Mira, no te da penita Mira cómo nos mira ¿Dónde está? Pa, no seas malo ¿Pero qué? ¡Que huele muy mal! Ya, pero yo qué sé Mira la cara pena ¿No te da pena? Hay que ser buenos en esta vida No lo dejes fuera Entra ya, hombre ¡Hola, cacoso! ¡Entra! ¡Ay, Dios mío! Yo es que el pendiente le mato ¡Oye! ¿Quieres hacerse tan tonto? Por favor, por un segundo ¡Oh, pobre! ¡Madre mía! A ver, sentaos Hay que hacer una reunión Porque eso es muy importante Lo que ha pasado ¡Sentaos aquí! Yo soy el jefe ¡Cacoso! ¡Corre! Estoy yendo, estoy yendo No me acordaba ya de la casa Siéntate aquí Vale, a ver Mejor me siento aquí Lo siento granjero A ver, lo que os comentaba Eh, Andrea No le puedes contar nada de esto a Elena Porque si Elena se enterara de todo esto Va a dejar al cacoso Es que aunque contara esto No me iba a creer nadie Esto, ¿quién se lo cree? Esto es un realista Pero, oye Pero, deja el plato en la mesa Uy Pero, el problema es Es que Elena es una edad muy buena El edad de la paz El amor Y esas cosas tan cursis Y se entera De que el doctor mataba ¿Está casada con este? ¡Sí! ¿Cómo es con este? El mundo se está yendo por ahí No puede ser verdad esto ¿Es verdad eso? ¿Qué? Bueno, lo que te decía Entonces, no hay que contar nada Ninguno puede contar nada De lo que está pasando Vale, yo no voy a contar nada Vale Y otra cosa Granjero Tienes que ducharte A la gente le incomoda tu olor Y por favor, lo apoyo Está bien Prometo que para el próximo episodio Me voy a bañar ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven granjero! ¡Corre! ¿Le vas a bañar? Vale, ven por aquí ¡Lo va a bañar! ¡Túmate aquí dentro! Espérate ¿Esto qué tipo de agua hay? ¿No será ácido o no? Espera Que Lo que un poco, ¿eh? Espérate ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy frío, bebé! ¡Claro! Porque es agua limpita ¡Eh! ¡No es que es el pobre! ¡Fuera! ¡Todos fuera! ¡Fuera! ¡Cochinos! Tampoco sería una imagen agradable Con tanto agobio me estoy cagando ¡Iuuu! ¡Vete, granjero! ¡A la ducha! ¡Oh! ¡Qué asco, por favor! Granjero, ¿te quieres tumbar? ¡Oh! ¡Vete a la ducha! ¡Túmbate aquí! ¡Dentro! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Para, para allá está! ¡Quírate ahí! ¡Diez minutos mínimo! ¡O no! ¡Dio! ¡Pero que este lobo! ¡Por favor! ¡Vuelve a cerrar la puerta! ¡Oce minutos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya está! Vale Dios, te voy a regalar un ambipur, bebé ¡Se está duchando! ¡Ay, qué asco! ¡Cómo! ¡Qué malo huele! ¡Y otra cosa! ¡A ver, doctor! ¡Séguime! ¡Vamos, vamos, vamos! Te voy a regalar un ambientador de la cabeza de Manolo, de tamaño ¡Ya! Eh, a ver, lo que os comentaba antes Entonces, ¿cómo te llamo, Andrea o mamá? Yo qué sé, ya me he acostumbrado a que me digas mamá Llámame como quieras mientras me llames ¡Andrema! ¿Cómo? Una mezcla entre Andrea y mamá ¡Andrema! Es muy feo, no me gusta Bueno, mamá, lo que te decía ¿Qué? ¿A ti te gustaría estar más por casa? Claro que me gustaría Vale, porque estamos buscando un servicio de limpieza Y nos haría falta uno ¡Mira, mío! ¿Qué? ¡Chacho! ¡Sí! ¡Tenemos chacho! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No, la chacha de nadie! ¡Andrema, vuelve! ¡Mamá! No, ni Andrema ni leche La limpiará vuestra tía ¡Andrema, limpia! ¡Pues callé! Que Andrema no limpia ¡Se ha ido! Pensaba que se quería... Tiene un carácter Pensaba que quería pasar más tiempo con su hijo Pero si la mandas limpiar, cabezón No, limpiar no El limpiar era una excusa para que estuviera más tiempo conmigo Porque siempre estoy solo, casi ¡Oh! Pero que te da igual O sea, decírselo, corre ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Espero! ¡Andrema, espera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, está aquí Andrema! ¡Hola, Andrema! ¡Mamá! ¡Que no me llamas Andrema! Sí, te llamas Andrema ¡Mamá! ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué hombre? ¿Habías te lo ofendido cuando lo has venido? ¡Adoptado! ¡Adoptado! Deja a mi hijo en paz, eh Adopto Pero si dices que no sabías quién era Pero sé quién es Pero porque me ha ofendido ¿Cómo me va a decir que le limpia la casa? ¿Que me contrata? ¿Que soy chucha? Soy... ¡Ah! Me pongo nerviosa Andrema no sabe hablar Andrema no sabe hablar ¡Mamá! Yo por lo menos no voy matando gente y comiéndomela ¡Mamá! ¡No queréis! No me la he comido entera Aunque dan cachos por si quieres ¡Mamá! Lo de limpiar era la excusa para que pasara más tiempo conmigo ¡Ah! ¿Y no me lo puedes decir? No, porque te enfadarías No me enfadaría Prefiero que me digas Quiero, Andrema, que pase más tiempo conmigo A que me digas Eh, limpiame la casa Eh Pero es que Así te pagaríamos Con magia ¡Oh! No me interesa ¿No te interesa la magia? Me la regalas Y ya está ¡No te voy a regalar magia! ¡La magia se consigue! ¡No te voy a limpiar la casa! Pero Es que Nada Es que se consigue con esfuerzo la magia ¡Ah! ¿Y el esfuerzo es limpiándote la casa? ¿Machista opresor? ¡No! ¡Con cualquier cosa! A ver Bueno, pues ya veremos A ver Si quieres me puedes llevar al parque de vez en cuando También te daría magia Vale Yo te saco a pasear Vale, a ver Creo que el granjero ya estará bañado Vamos a buscarle ¡Pero Dios! ¡Ah! Este hombre Este hombre tiene un problema Pero un problema De atasco gordo Bordo, eh O sea A ver Espera Te he apagado la nariz así un poco No, ya no he entrado Ni de coña Ahí entras tú solo ¡Granjero! ¡Cierra! ¡Granjero! Me estoy tapando la nariz Sí, ¿qué pasa? ¿Tú tienes algún problema para ir al baño? No, pero si nos estabas cagando Estabas ganando La cisterna Porque estás te golpeada, bebé Y ya te la has regalado Es que huele muy mal La verdad Huele mucho a gata Sí, porque se había atacao Y lo ha regalado ¡Qué olor! Pues se habrá atascado con tus cacas Porque las veas son pequeñitas Sí, ya lo sé Y te sigues bañando Eres muy raro, granjero De verdad Quédate aquí Vamos de aquí, chicos Bueno, mamá ¡Uf, qué olor sale de ahí, por favor! Una pregunta ¿Tú estás cómoda con tu casa? Bueno, a veces me siento un poco sola Pero es que aquí pasan cosas muy raras ¿Y por qué? Bueno Si aquí todo es normal Es que... Muy normal no es Eso tiene razón Es que ahora vendrá Sofía A jugar un rato Así que si quieres Podemos quedar otro día en casa Para jugar Vale Oye, doctor Acompañar a la puerta Yo me he quedado con granjero Vamos, Andréma Adiós, mamá No, me están echando ¡Adiós, hijo! ¡No soy tu madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!